...en nombre de las autoridades de la Universidad de Lanús y del Instituto de Salud Colectivo, le damos la bienvenida a este simposio que en su primer encuentro, el simposio sobre legislación, gobierno y prácticas en derechos sexuales y reproductivos. Cuando lo pensamos, pensamos hacer tres encuentros cambiando los días para facilitar la posibilidad de venir distintos compañeros y la idea es recuperar estos tres ejes en temas que tienen mucho que ver con la situación de los sistemas de salud, los servicios de salud e indicadores de salud de la población y las vicisitudes de distintos tipos de prácticas. Y decidimos empezar el seminario con la mesa que traer una experiencia concreta de gestión de una maternidad con una cosa no usual, pero yo creo que muy necesaria en nuestros países, es darle continuidad a los equipos de gestión y lo que vamos a ver ahora son un equipo que bajo dos direcciones continúa una política que interesante haberse generado en el municipio de Moreno y haberse podido plantear y sostenerse en el tiempo como una alternativa interesante contra lo que son las prácticas más hegemónicas de la concepción de la atención del parto y la concepción de las prácticas de los partos y del nacimiento de los niños y las niñas. Antes de pasarle la palabra a Patricia para que presente la mesa, yo quiero agradecer a la colaboración de la universidad, de la Dirección de Relaciones e Instituciones de Culturales de la Universidad y al equipo que estuvo trabajando en esto, a Anabela, a Marcela, que nos dieron mano con estas cuestiones de organización. Hicimos una organización muy artesanal y precaria en el sentido de no ajustarnos a los tiempos de ajustes, así que no tenemos mucho derroche de gastos, pero aseguramos que la calidad de los exponentes compensara el déficit de lujos. Patricia, gracias y bienvenida a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a presentar a mis compañeros de mesa y a nosotros como compañeros de un proyecto de poder compartir con todos la experiencia de trabajo en la Maternidad Estela de Carlotto. Así que lo presento a Lalo Fernández. Lalo es médico, ginecólogo, obstetra. Es quien está hoy a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Maternidad. Es alumno también de la Universidad de Lanús, de la Especialización en Gestión. Mariano Berra. Mariano es farmacéutico. Trabaja, actualmente viene trabajando y es parte del proyecto de la maternidad desde el pensamiento en atención primaria. Y entonces, así como Hugo compartía esto de la particularidad de un equipo que continúe en la gestión, tiene la maternidad y a lo mejor eso es algún valor agregado para haberlo podido concretar, que es la continuidad de un equipo de salud desde el territorio, desde la atención primaria, desde la Secretaría de Salud. Cristina Bravo. Cristina es médica generalista, está actualmente en la Dirección Asociada de la Maternidad. También es alumna de la Universidad de Lanús, de la Especialización en Gestión, y con quien compartimos hace 20 años desde la residencia algunos que otros proyectos. Y Cecilia Cervo. Cecilia es médica clínica. Tiene una maestría en recursos humanos en la Universidad de San Andrés y es también mi compañera de ese primer equipo de conducción de la maternidad. Así que después de estas presentaciones, que además de necesarias para que nos conozcamos, me parece que también tiene que ver con lo que vamos a tratar de compartir en este rato de cuál es la experiencia de la maternidad y lo que para nosotros es importante, que es cómo fue, cómo es la gestión y cómo garantizamos las continuidades de los proyectos aún en las modificaciones de las personas, digamos, que conducen, en cómo hacemos para salir de esta lógica de proyectos personalistas para realmente poder modificar las prácticas y en este caso las prácticas en relación a las mujeres, a los partos y a los recién nacidos y sus nacimientos. Compartir primero brevemente un poco la historia de la maternidad. No la puedo poner porque no me sale la pantalla. Bueno, no importa, la vamos contando mientras que compartimos la foto. La maternidad se encuentra en Moreno. Moreno es un municipio del Gran Buenos Aires, a 60 kilómetros de acá, a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es un municipio de medio millón de agotantes que tiene una de, si pensamos en algunos indicadores muy básicos, por ejemplo, NBI es uno de los municipios que según el último censo tiene un 13% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Ya Moreno tiene un sistema de salud que está hasta la llegada de la maternidad, que estaba formado por un hospital, un hospital provincial, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y 40 unidades sanitarias. En Moreno nacen 10.000 niños por año y en el hospital tenía una capacidad máxima, sigue teniendo una capacidad máxima de entre 3.500 y 4.000 nacimientos. Y un primer nivel que acompañaba en la atención del embarazo a cerca de 7.000 mujeres. Con lo cual ya había un déficit estructural por lo menos de 3.000 mujeres que venían siendo atendidas en el primer nivel de atención en los centros de salud, con mucha inversión en recursos humanos, sobre todo en cambiar el acompañamiento, el control de embarazo, cuando este proyecto de la maternidad se gestó allá por el año 2005, también fue producto de la continuidad de políticas públicas en relación a la salud. Hasta ese momento el control de embarazo de las mujeres en Moreno era de dos y pasamos de dos controles a un promedio de seis controles de embarazo, pero acompañábamos los controles de embarazo y las mujeres no tenían dónde ir a parir. Con lo cual el primer proyecto de la maternidad tiene que ver con una cuestión bastante más básica y más alejada que el parto respetado, que todo lo que se pudo trabajar, que era un lugar donde las mujeres pudieran tener sus hijos, digamos, que las mujeres de Moreno pudieran tener a sus hijos en condiciones mínimamente dignas. Moreno tiene, por ejemplo, si miramos las camas por habitantes, hay una cama cada 1.400 habitantes de Moreno. Pensemos que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene una cama cada 132 habitantes. Así que en este déficit estructural por muchos lugares, tuvo que ver este proyecto que se inició en esta línea, en la línea de pensar un lugar donde las mujeres puedan tener sus hijos. Así que comenzamos con el proyecto. La maternidad es un proyecto que se piensa desde el municipio, que se presenta el proyecto a Nación. Nadie compraba mucho la lógica de los hospitales monovalentes, un poco también a contramano de lo que viene sucediendo, hasta que logramos que el Ministerio de Salud de la Nación financiara la construcción. El municipio compra el terreno y que financiara la construcción. Una vez que el hospital estuvo construido y fue entregado, obviamente no fue entregado llave en mano, fue construido y éramos en el comienzo literalmente 40 trabajadores y 40 sillas. Pero mucho sueño para recorrer. Y entonces pensar todos o muchos también pasados por esta lógica de, bueno, tenemos ahora un hospital para gestionar con lógica de atención primaria, de integridad de los niveles y con una decisión de no ser solamente un prestador de servicio, de cómo ser un hospital que sea garante de derechos. Así que el hospital, la maternidad, está desde el nombre, no tenía nombre. Yo siempre cuento la misma anécdota cuando empezábamos los trámites con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se inauguraban dos hospitales que uno tenía un nombre de monja y el otro tenía un nombre de un ministro de salud que venía de trabajar en el sistema privado. Uno se llamaba Doctor Sin y el otro era la Virgen Guadalupe de No. Yo dije, bueno, estamos en problemas y logramos tener una maternidad y no poder ponerle un nombre que represente algo distinto también desde el sistema de salud. Así que desde la elección del nombre de Estela de Carlotto, que Estela pueda aceptarlo, el nombre, y pensar nosotros por qué queríamos que se llamara así, por qué la lógica tenía que ver con la integridad del sistema de salud y con la reivindicación hasta de nacimientos diferentes. Así que en esas 40 sillas y 40 personas que fuimos incorporando, también pudimos, me parece que una lógica fue empezar a construir, por un lado, mística, pero con trabajos concretos, desde sensibilización, de identidad, de identificación, y por otro lado, procesos concretos de gestión, donde tengamos que rendir cuenta de lo que hacemos con indicadores concretos. Así que estuvimos cerca de seis meses trabajando en procesos de atención, en cómo manejar este doble camino de la autonomía de los trabajadores, pero que sintonice con un proyecto concreto y que incluya a muchos más que los profesionales, digamos, cómo deconstruir la lógica de la intervención. Así que fuimos por distintos caminos con un montón de errores, al principio también muy pensados o muy centrados en que, si cambiábamos de actores que acompañaran a las mujeres, esto alcanzaba, y la verdad que nos equivocamos, digamos, alcanzó no solo cuando cambiamos de actores, el cambio no era si eran obstétricas o los médicos los que acompañaban los partos, sino realmente que las mujeres puedan estar más libres, mejor preparados, y con ofertas de salud distintas para poder transitar el camino de la embarazada y del parto. Y la otra acción un poco más distintiva es cómo pensarlo como corredor sanitario. La maternidad, desde el inicio, tuvo definido cuál era el rol, cuál era el rol en el acompañamiento, cuál era el rol en la complejidad y cómo interrelacionarnos con los otros efectores, con los 40 centros de salud, con el hospital provincial, con un hospital nacional, y no competir en el intento, digamos, poder dividirnos las atenciones, trabajar en las atenciones y estar permeables a que cada uno pueda modificar el trabajo del otro. Así que muchos de los indicadores que vamos a compartir, me parece que tiene que ver también con esta historia, con pensarlo como un proyecto y pensarlo como un proyecto de red, digamos que la experiencia es singular, pero que la particularidad que tuvo es que se pudo concretar en acciones, en procesos concretos de trabajo. Nos llevó cerca de un año empezar a acompañar los partos, y esto también me parece que le dio una posibilidad distinta, que son procesos que llevan tiempo, cada uno de nosotros, si nos dejan en un centro de salud, en un hospital, en un consultorio, y nos formamos para eso, atendemos rápidamente sin pensar ni los por qué ni los para qué. Entonces hubo mucho tiempo de trabajo, de sensibilización, de preparación, de ensayos sobre distintos escenarios en el acompañamiento de las mujeres. Y así llegamos al momento de la explosión, a lo mejor, de la maternidad, que el momento de la explosión me parece que tuvo que ver con esta posibilidad de permeabilizarnos a la comunidad adentro, digamos, al voz y voto real de las mujeres, y a cómo cada uno de nosotros hacía un trabajo diferente en el rol que le tocaba en perder poder y ganarlo por otro lado. Así que vamos a compartir ahora algunas estrategias que pudimos hacer del modelo de gestión que llevamos a cabo. A mí me toca algo un poco más duro. Pero bueno, básicamente Patri les adelantó un poco cómo analizamos un poco esta transformación que era necesaria de construir el modelo médico hegemónico para construir un nuevo, si se quiere, modelo, pero asumiendo la globalización y la flexibilización actual, ni siquiera le quisimos poner con él modelo de vuelta, o sea, otro modelo, así que decimos decir hospitales garantes de derecho. Y esto que parecía como súper sencillo, era cómo acompañábamos y nos acompañábamos a nosotras mismas a tratar de salir de ese modelo médico hegemónico construido por el capitalismo, por la mecanización de la salud, que en nosotras mismas reinaba para poder entender que nuestra función era la de garantizar los derechos sexuales y reproductivos y de parto respetado de las usuarias y usuarios que se acercaran al hospital. Lo graficamos de esta manera y esta gráfica nos acompañó bastante durante todo el proceso, pero en un momento alguien nos decía pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para que algunas personas o ustedes mismas se transformasen desde un modelo médico hegemónico a entender que tenían un rol más de garantía de derechos? Y entonces fuimos haciendo algunas reuniones, esto ya para el 2016, con algunos de nuestros compañeros, y les preguntábamos, si tuviésemos que dar la receta, o sea, si tuvieses que dar la receta y contarle al otro, ¿cuáles te parecen que fueron las claves? ¿Qué dirías? ¿Un poquito de harina, un poquito de agua, un poquito de huevo? O sea, más a media hora y sale una torta de limón. O sea, ¿cómo hacíamos para compartir con otros qué nos había pasado desde lo personal, desde lo colectivo y desde el sistema de salud como para poder empezar a garantizar indicadores diferentes? Entonces lo sistematizamos, no porque creamos que la sistematización es una forma de cortar la autonomía, que es algo que decía Patri, sino porque para poder contarlo mejor, lo sistematizamos en este críptico y le pusimos raíces. Y el nombre raíces tiene que ver con un árbol que conocimos, una costa brasilera, que tiene muchas más raíces que copa. Son árboles muy finitos, algunos dicen que caminan porque viven en un lugar muy, muy árido. Y asumimos que el sistema de salud hasta ahora había construido grandes árboles con troncos muy grandes, o sea, hospitales de tercer nivel. Y nosotros estábamos metiéndonos en una red, pero nos estábamos metiendo en una red como un hospital de segundo nivel. Y empezamos a ver que si hubiese más hospitales de segundo nivel y menos de tercer nivel, estaría bueno para la gente, digamos. O sea, veíamos indicadores positivos. Estos árboles de Brasil, que son bien finitos de tronco y que tienen raíces muy gruesas y unas copas muy delgadas, realmente cuando son muchos, dan una sombra muy aliviadora porque hace 40 grados. Entonces, el nombre de raíces tiene que ver con esto, con creer realmente que la cultura organizacional de los hospitales o de las organizaciones de salud, realmente forjan que somos nosotros para esos usuarios y lo simplificamos en este crítico. Que tiene las patas transversales que para nosotras y los equipos fueron los que nos condujeron durante los cuatro años. Un poco la cultura organizacional, entendernos en un proceso de transformación, entender que aspirábamos a prestaciones de calidad, que tuviesen prestigio, que estuviesen a la altura de la publicación científica, que pudiesen compararse con indicadores internacionales y que a la vez las usuarias nos volvieran a elegir, que generase fidelización. O sea, no una calidad solamente dada porque nos acercáramos a los indicadores que la sociedad científica nos ofrece, sino también dada porque las familias nos elijan. Usando el modelo de maternidad segura y central en la familia, que era política pública en ese momento, y que venía a ser como un programa que ayudaba a los hospitales para implementar la ley de parto respetado. Que como saben, se directó en el 2005, pero se reglamentó en el 2015, y en el medio, el Ministerio de Salud de la Nación sale con maternidad segura y central en la familia como programa, como para decirte, si usás esta guía, te vas a acercar un poco. Entonces nosotros queríamos acercarnos a garantizar los derechos sexuales y reproductivos y de parto respetado, y tomamos este programa, porque era un programa del Ministerio de Salud. La garantía de derechos, y por sobre todo la lectura, digamos, ¿qué es lo que dice la ley de parto respetado que nosotros teníamos que garantizar? En donde no había discusión, no importaba si pertenecías a una sociedad científica de pediatría, obstetricia, o a una organización civil orientada al parto en casa, pero todos sabíamos que los 14 puntos de la ley eran estos. Y entonces consensuar que el horizonte eran esos derechos que las mujeres tenían que tener garantizados. Y con respecto a la seguridad, hablar un poco del error médico, y que desde la base de la maternidad tratamos e intentamos ser muy socializadoras de nuestros defectos, y los equipos también. Me acuerdo una actividad muy interesante que fue con una escoba y una alfombra, digamos, esta costumbre típica de esconder la mugre abajo de la alfombra, y nosotros le hicimos a propósito decir, necesitamos que esto no suceda, y para eso necesitamos poder nosotras también decir, bueno, nos equivocamos. Y el otro empieza a decir, yo también me equivoqué. Y el otro empieza a decir, mirá, acá también me equivoqué. Y llegamos por ahí, tres meses antes de febrero del 2016, a que una enfermera me dijera, pasé una medicación vencida a la dirección. O sea, entonces, digamos, es eso que se puede ir transformando, que se puede ir transmitiendo sobre la seguridad, dado de las cosas más simples que nos ocurriesen, y no tan complejo como seguridad del paciente y análisis causa raíz, sino más en lo cotidiano, ¿no? O sea, y entonces nos planteamos un concepto que es claro, y es que no se transforma todo en el mismo momento, digamos, y que era como un andar. Y entonces es como un ecualizador de la música, es la gráfica, venía a pretender esto, ¿no? Es decir, cada uno tiene que hacer su propio ecualizador y decir, yo en el contacto piel a piel estoy horrible, estoy en rojo, y me quiero acercar al amarillo este año. Y entender que son procesos que no todo se va a suscitar en un mismo momento, porque acá hablamos de cambio de destreza, y a veces los equipos pueden facilitar algunas transformaciones en determinadas destrezas, y en otras no. Entonces, por ahí, como gestoras, una característica interesante fue la de siempre respetar aquello que los equipos pudiesen dar, y festejarlo, o sea, si era, avancemos un poco en el acompañamiento, porque no podemos dejar de hacer mecánicamente episiotomía, bueno, en este tiempo avancemos en el acompañamiento. En este tiempo dejemos de llamarle cuidadores, digamos, seguridad a la gente que cuida el hospital, y pasemos a llamarle cuidadores, y entendamos que ellos están para cuidar el hospital, y no para cuidarnos a nosotros de algún peligro externo, y están para cuidar a las embarazadas, y para favorecer a que las familias estén tranquilas. Entonces, esta persona de seguridad, que antes vendría como a protegernos de lo externo, en realidad hoy se transforma en otra cosa, y fue un andar, no fue siempre así. ¿Cómo fuimos caminando en ese proceso de transformación, y festejando cada cambio de color? Digo, no festejar el verde, únicamente festejar el naranja, festejar el amarillo, y festejar el verde. Y ver cómo se iba moviendo ese ecualizador a lo largo del tiempo. En este sentido, lo simplifico en esta diapositiva para no extender demasiado, usamos, por supuesto, herramientas de gestión. Y en esto los convoco a hacer un paralelismo similar al de la receta, que seguramente ustedes habrán contactado muchas veces albañiles, carpinteros, herreros, y saben que no todos los albañiles hacen las paredes igual, no todos los cerreros hacen las rejas igual, y no todos los carpinteros hacen los muebles de la misma manera, pero utilizan las mismas herramientas. Para nosotros la gestión es esto, digamos, las herramientas de gestión son simples herramientas, los que las usamos le podemos dar o no un plus, que tiene que ver con nuestra propia motivación, con nuestro propio sentido de pertenencia, y con nuestra propia implicancia en el rol que estemos autando. Si es de director, si es de coordinador de consultorio, si es de enfermero en una sala de parto. ¿Queremos usar estas herramientas y lo queremos hacer de alguna manera comprometida? Eso pareciera ser que hace la diferencia. Todos hacemos por ahí, utilizamos, no sé, gestión por procesos, pero no todos usamos igual esa herramienta. ¿Y cómo la usamos y para qué la usamos? Tiene que ver con el horizonte que tengamos. A lo que a nosotros nos ayudó a transformarnos fue que el horizonte fueran los derechos. Hasta que no lleguemos hasta ahí, no vamos a parar, y tenemos que mejorar nuestra forma de usar estas herramientas. Porque las herramientas están descriptas, funcionan, pero el tema es cómo las usamos cada vez mejor. O sea, hay gente, yo siempre digo, hay un montón de gente que juega la pelota, a Maradona alguien le dio la pelota, pero después alguien lo miró, alguien lo entrenó, a Messi lo mismo. No es que somos los mismos. Por ahí podemos tener talentos, pero tenemos que usar varias veces las herramientas para adquirir las competencias que necesitamos, para usarlas cada vez mejor y destacarnos. En ese sentido, no es que este modelo de raíces siempre estuvo verde. Para ser sinceras, nosotros no llegamos nunca a tener el modelo de gestión que soñábamos desde la escritura. Pero aun cuando nos estuviésemos acercando en algunos de esos puntos, vimos que la calidad y la calidez de la maternidad funcionaba, y lo vimos con indicadores científicos. No era solo una percepción interna, que la teníamos, porque además nuestras vidas y las de todos nuestros compañeros se fueron transformando paulatinamente en paralelo a esto, sino que teníamos la certeza de que había menos prematurez, de que había menos cesárea, de que había menos cepicio, y que así como se empezó a garantizar el parto respetado, la gente se empezó a acercar para que le garanticemos sus derechos sexuales y reproductivos, y entonces pudimos garantizar interrupciones legales del embarazo, pudimos garantizar ligaduras tubarias, vasectomías, y todo lo que venía de la mano del resto de los derechos. Lo que digo es que no tenemos que ser todo verde, porque la transformación va empujando, y si lo miramos con los indicadores y lo comparamos con el derecho, seguramente es animoso en forma paulatina. Ese festejo sistemático, frecuente, la alegría, y el darle la voz a las mujeres para que fortalezcan a estos profesionales, y a nosotras mismas que nos decían, me pasó acá, no me pasó nunca, y te lo decían en la dirección, y vos tenías un cotidiano horrible, y el indicador en descenso de la cesárea, y esas dos cosas, te decía, bueno, vamos bastante bien, sigamos por acá. Hasta acá, más o menos, era un poco el modelo de gestión. Podemos pasar al de Francisca, ¿querés pasar ese? Les trajimos dos videos, uno no lo pudimos poner, pero este que le vamos a compartir es un parto que forma parte de la película Parir, que es uno de los, si se quiere, logros de vinculación de la maternidad con organizaciones sociales, o sea, se hizo a través de un financiamiento del Inca, con la dirección de Florencia Mujica, y a cargo de las Casildas, y uno de los partos se filmó en la maternidad Estela de Carlotto. Los invitamos a que vayan a ver la película, y les compartimos una escena de ese parto. Tal vez, si apagamos estas luces es mejor, pero bueno, no sé. No está el chico de allá, a ver si... Se veis, ¿no? Sí. Sí. Se veis, ¿no? Sí. Sí. ¡Gracias! Confía en vos y confía en Leo en lo que está haciendo para nacer. ¡Sí! 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 Tírate, tírate hacia atrás. ¡Sí! ¡Sí! Eso es, la fuerza es allá abajo. ¡Sí! 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 No te preocupes. Vos no hagas la fuerza con los brazos. Hacé la fuerza abajo. ¿Seguiste teniendo ganas o no? No sé. ¿Seguiste teniendo ganas o no? 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 Se hicieron muchísimas capacitaciones, de ahí rescato algunas, en parto respetado, en maternidad segura y centrada en la familia y en derechos del paciente. Y digamos que los trabajadores se fueron como apropiando de todas estas herramientas que empezaban a aparecer. Ya para el 2014 la maternidad empezaba a tener, digamos, actividad asistencial. En mayo del 2014 se realizaba el primer parto y ingresaban 120 trabajadores más. Con lo cual tuvimos que poner en práctica un proceso de lo que llamábamos inducción, que era justamente la transmisión de todos los conocimientos y de todo lo que habíamos venido gestando hasta ese momento, para que todos de alguna manera también pudieran compartirlo y metabolizarlo. En el 2014 también hicimos el primer ejercicio de planificación estratégica, que en ese momento se trabajó únicamente con los jefes de servicio y ahí se definieron los primeros indicadores de calidad. En el 2015 ingresaron 50 personas más, seguimos con el proceso de inducción y, bueno, la maternidad ya empezaba a tener otro vuelo en lo que es la actividad. Asistencial se conformó el primer equipo interdisciplinario de salud sexual y reproductiva, se generó el segundo ejercicio de planificación estratégica, donde ya se incluía todo el equipo del servicio para armar la planificación y el compromiso. También en noviembre del 2015 tuvimos la certificación en calidad del hospital, algo que, digamos, nos significó mucho trabajo, pero muchas satisfacciones también, ¿no? En el 2016 tuvimos una modificación de la estructura funcional, hicimos como algunos cambios. Hasta ese momento había tres direcciones, la ejecutiva, la médica y la administrativa. Y lo que, digamos, pensamos que se tenía que sumar una cuarta dirección, que era la de capital humano, con el fin de seguir acompañando todos estos procesos y acompañando, digamos, el desarrollo y los nuevos desafíos de la maternidad. También en ese momento se creó el servicio de gestión de enlace, que es un servicio que acompaña la planificación estratégica de los equipos y que monitorea los indicadores de calidad para que de alguna manera podamos tener una alarma si algo empieza a funcionar de una manera incorrecta. Y también se generó el tercer ejercicio de planificación estratégica, donde ya dejamos de armar la planificación por servicio y empezamos a pensar en los espacios de trabajo, donde el ejercicio ya era de interdisciplinario. Porque, digamos, el servicio que tenía personas, por ejemplo, enfermería, trabajando en lo que era partos, ambulatorio, internación o guardia, se dividía y armaba la planificación con personal de otros servicios y de alguna manera fijaban objetivos en conjunto. Bueno, esa es la estructura con la cual funciona la maternidad. Como verán, es una estructura bastante horizontal. Lo que se trató de construir todos estos años es, digamos, una estructura donde los equipos tuvieran participación activa, donde hubiera todo el tiempo una construcción colectiva de los diferentes equipos y que todos tuvieran, de alguna manera, la posibilidad de participar y de involucrarse de otra manera. Creo que esto es una de las diferencias significativas que tiene la maternidad, porque, bueno, digamos que los trabajadores, de alguna manera, se sienten muy involucrados con el proyecto y entendemos que tuvo que ver también con esto. Y, bueno, en febrero de este año tuvimos un sacudón que fue la salida de Patricia y Cecilia. La verdad que fue un momento bastante difícil. Si bien desde el equipo de conducción ya veníamos como con la sensación de que esto era una posibilidad, cuando se hizo efectivo, fue un golpe muy fuerte para la organización y para los trabajadores. Fue un momento de mucha angustia, de sensación de injusticia, de incertidumbre sobre todo. Pero rápidamente todas estas cosas que fui contando se fueron manifestando. Los equipos, digamos, empezaron a sentir el riesgo de que el modelo pudiera ponerse en juego y rápidamente nos empezamos a juntar, empezamos a armar, de alguna manera, un listado de prioridades para que el Ministerio pudiera darnos respuesta. Y, bueno, después de dos meses de lucha y de juntarnos y de discutir y de ir para adelante, se logró que otros dos compañeros pudieran tomar ese lugar y que sigamos adelante. Bueno, como reflexión, digamos, como para ir cerrando, la verdad es que eso es lo que se vive en la maternidad. Más allá de que hubo dos conductoras como Patricia y Cecilia que fueron las que llevaban adelante este proyecto, una capacidad instalada que quedó y que permitió que hoy el proyecto siga su curso y que los indicadores de calidad de este primer semestre no se hayan modificado y que en algunos casos hasta incluso se han mejorado. Así que, bueno, le doy la palabra a Eduardo o a Cristina para que ella cuente su parte. Bueno, esto era, a ver, en febrero de este año me encontraba de vacaciones cuando me entero de la noticia de la salida de Patricia y de Cecilia. Como dijo Mariano, un periodo que estuvimos sin una conducción en ese momento, pero con todos los compañeros de trabajo, sobre todo de conducción, pudimos juntarnos. Teníamos la escuela de Patricia y de Cecilia de cómo seguir trabajando. Y bueno, fue lo que tratamos de empezar en ese momento. Teníamos una planificación del 2016 para el 2017 que tomábamos en esos dos meses al menos el compromiso de continuarla independientemente de quién tomará el puesto en la dirección ejecutiva y en la dirección asociada. Y bueno, dentro de estos proyectos estaba la planificación que habían preparado Cecilia y Patricia que llevaba por lo menos al ministerio como posibilidades de seguir trabajando en función de los nombramientos que existían en la maternidad, la cantidad de trabajadores que existían en ese momento. Y se proyectaba por lo menos para el 2017 llegar a 1.700 partos, 30 vasectomías, ligaduras alrededor de 400, continuar con la colocación de DIU, de ILE, derivación desde la alta complejidad hacia la neonatología nuestra que es de baja complejidad y continuar con el corredor, con el hospital Posadas y el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Estos son algunos de los resultados que llevamos al 2017, al 30 de junio del 2017 y los comparamos con el primer semestre del 2016 como para tener una comparación con las actividades. Entonces tenemos en partos que hoy en día llevamos 743, una pequeña diferencia con el año anterior, pero que en acompañamientos y en cuanto al uso de ocitocina seguimos en aproximadamente los mismos porcentajes, el girocama y el porcentaje de cesárea que se modificó, disminuyó un poco como habíamos dicho algunos de los chicos. En cuanto a la cantidad de partos, cesáreas como ven ustedes y el porcentaje de acompañamientos, en lo que va de este año hicimos una diferencia con el año anterior en lo que no teníamos las cesáreas acompañadas o cesáreas respetadas, porque hasta ese momento con esto del modelo médico hegemónico, la mayoría de los anestesistas, inclusive algunos tocoginecólogos, era difícil el ingreso al quirófano de un acompañante. Con eso se estuvo trabajando el año pasado y como propuesta para este año era el ingreso de un acompañante en la cesárea. Eso fue mucho trabajo de algunas obstétricas que se comprometían a acompañar a los acompañantes de los familiares hacia adentro del quirófano, que no vayan a tocar nada, de lo que no querían las instrumentadoras, de lo que no querían los médicos anestesistas. Bueno, entonces fue muy cuidado toda esa parte para que pudieran ingresar los acompañantes. Bueno, y acá tenemos algunos resultados que continúan lo de lactancia en la primera hora, lo del COPAP con unos porcentajes altos y que en la cesárea empezaron a poder hacer estas actividades también del COPAP y lactancia. Entonces tenemos algunos porcentajes que por ahí no los podíamos comparar con lo del año pasado porque no lo teníamos discriminado de esa forma y en algunos casos no se realizaba. Esto es un poco lo que nosotros hicimos una evaluación con una universidad de Moreno en cuanto a evaluar con los trabajos de partos y con las cesáreas, el costo que implicaba para la maternidad cada uno de estos productos y que uno es de 7.400 pesos el parto y 27.000 pesos una cesárea. Lo que implica para el Estado estas prácticas. La estratificación de riesgo es uno de nuestros caballitos de batalla. Digo yo que así arrancamos. Nosotros no teníamos, o sea, en la guía de Maternidad Segura Central de la Familia estaba lo del hospital de día. Nosotros como éramos una maternidad de baja complejidad, no teníamos armado, digo, un hospital de día para pacientes de riesgo. Pero entonces pensamos que como teníamos mujeres que venían de lugares distantes, dentro de Moreno, hay lugares que quedan muy lejos para llegar a la maternidad, planificamos un consultorio que les llamamos de tamizaje que implicaba un proceso de atención. No era solo, el consultorio es con la obstétrica, pero el proceso se llamaba de tamizaje y se sigue llamando en este momento, que implica que en el mismo día, la señora puede realizarse todos los controles, desde el laboratorio, diagnóstico por imágenes, si era necesario una ecografía y luego la evaluación con la obstétrica. Y esta es una comparación que se hizo de las mujeres que parieron en la maternidad, cuántas pasaron por ese consultorio de tamizaje y los resultados que se tenían al ser evaluada en ese momento la paciente si continuaba siendo de bajo riesgo o si no, y si no era referenciada a otra institución. Nosotros formamos un corredor, como dijo Patricia, con los 40 unidades sanitarias, el hospital Mariano y Lucena de la Vega y el hospital Posadas. Por lo tanto, después de este tamizaje, la mujer podía ser catalogada, digamos, dentro de un embarazo de bajo riesgo y continuaba como en las unidades sanitarias o en la maternidad, en un consultorio de seguimiento. Y si no, si se diagnosticaba en alto riesgo, era referenciada según en la patología al hospital Mariano y Lucena de la Vega o al hospital Posadas, con tiempo antes del momento del parto. Y ahí es una relación entre, bueno, acá en el gráfico, entre las pacientes que pasaron por tamizaje y las que parieron en la maternidad. Tenemos en el mes de abril de este año un descenso que coincide con los periodos de paro que hubo en este año y en general, tanto en laboratorio como en hemoterapia. Y en este consultorio, bajaron un poco las consultas. Relatos de primera persona, de los nacimientos, un poco. Esto es otro de los resultados de atención perinatal de las mujeres que parieron en la maternidad, el porcentaje de madres adolescentes que corresponden al porcentaje de los partos, embarazos no planificados, consejerías al alta, que aumentamos ahí en eso, se pudieron hacer, tenemos un equipo de residentes que este año están los tres años completos con una jefa de residentes y una instructora. Y la verdad que el hecho de la presencia de las residentes de obstetricia nos ayudan mucho en la consejería al alta de las mujeres para los métodos anticonceptivos. El uso de ocitocina en el momento del parto y el de episiotomía, que también se fue trabajando el año pasado con las chicas para poder evaluarnos y es uno de los criterios que se completan en el CIP. Otro de los relatos que las familias van escribiendo en algunos de los cuadernos, nosotros tenemos una coordinadora de enfermería que desde el inicio de los partos sin que por ahí estuviéramos muy al tanto, ella empezó a mostrarles la posibilidad a las mujeres, a las familias, de escribir en un cuaderno su experiencia, lo que habían sentido, lo que querían sugerir para la maternidad. Y empezaron a escribir algunas de estas cosas y son las que vamos pasando en algunos momentos. La red de internación de neonatología. Nosotros le deseamos que nuestra neo está preparada para recibir recién nacidos de baja complejidad, pero nosotros traemos a recién nacidos del Hospital Posadas y del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y cuando nosotros tenemos necesidad de trasladar a un recién nacido hacia un nivel de mayor complejidad, es a estos dos centros de salud que nos están recibiendo los pacientes. Tenemos, de los chiquitos que estuvieron internados en la neonatología en el 2016, fueron 95. Acá no está discriminado si son todos nuestros o en realidad son traídos del Hospital Posada y del Mariano. Y este año, en lo que va del primer semestre del 2017, llevamos 107 chiquitos. Y con hiperbilirubinemia, de 76 en el 2016 a 66. Con un resultado en lactancia que vamos evaluando para ir trabajando más la lactancia exclusiva al momento del alta, que hoy en día estamos en un 63%. Para los chiquitos de hiperbilir, no, el año pasado tuvimos un 63% y en este año estábamos con un 55% en los dos casos. Tanto para recuperación nutricional como para hiperbilirubinemia. Esta es una relación entre, por cada chiquito que nosotros llevamos a otro hospital, traemos 5 recién nacidos de otro hospital. Y en cuanto a las mujeres, por cada 4 que llevamos nosotros a otro hospital de mayor complejidad, recibimos 2. y nos vemos en el próximo hospital. Esto lo pasa. Capital Humano. Si quieren les puedo contar un poquito. Digamos, una de las áreas que depende de Capital Humano es comunicación institucional, que tiene un rol, digamos, transversal en la organización y que, digamos, que tiene dos líneas de trabajo. Una es el contacto con la comunidad y otra es el contacto con los equipos. Y bueno, esa es una presentación del comparativo entre el 2016 y el 2017 en la información que enviamos a los equipos por los diferentes medios y el grado de recepción de los mismos. Y la verdad que en el 2017 mejoramos esa llegada de información a los equipos en un casi 7%. Bueno, ese es el plantel actual de la maternidad. La maternidad inicialmente estaba pensada para 400 trabajadores. El año pasado eran 252 y este año disminuyó la cantidad de trabajadores a 247. La verdad es que en vez de aumentar el plantel nos está pasando todo lo contrario, pero aún así sostenemos la asistencia y los indicadores de calidad. Este es uno de los riesgos que estamos teniendo en este momento. Y esos son los gráficos de lo que venía contando antes de lo que es la planificación estratégica, un comparativo entre el 2016 y el 2017 en cantidad de equipos que presentaron los informes y los resultados. Y la verdad es que ha mejorado también significativamente en el 2017 la presentación de la planificación estratégica. Bueno, buenas tardes. Yo ingresé a la maternidad en el primer día que arrancó la maternidad. Creo que es interesante por ahí no por lo que yo soy en primera persona, sino porque cómo fue mi recorrido dentro de la maternidad. Creo fuertemente que lo más importante para que todos estos números que vimos en pantalla y que podamos seguir viendo, pero que yo quisiera despojarme un poco de este Power y que estará a disposición de todos todo el tiempo, es que realmente creo fuertemente que sin convicción en estos proyectos la posibilidad de que se concrete es imposible. Yo ingresé en la maternidad, como decía, era una de las 40 personas que ocupaba esas 40 sillas. Había ido a la maternidad realmente a presentarme como ecografista en la maternidad para hacer ecografías tocoginecológicas. Me recibió en ese momento una directora que mi entrevista duró aproximadamente 10 minutos porque ya teníamos otro ecografista en la maternidad trabajando. y después el destino hizo que algunos conocidos comunes del Hospital Posadas donde yo hice mi formación, mi residencia, hagan que le sugirieran a la misma directora que podía conducir el servicio de ginecología y obstetricia de la maternidad. Esa segunda entrevista fue un poco más amable, la recorrida duró cerca de dos horas y a partir de ahí empecé a ser el jefe de la nada misma. Fue muy difícil llegar a un hospital donde uno pensaba que iba a ser jefe de un grupo de personas y iba a tratar de conducirlas de la mejor manera posible con nada de gestión sobre los hombros. Yo hice, como dije, mi formación en el Hospital Posadas que siempre fue un hospital de mucha complejidad donde el modelo médico hegemónico estuvo siempre presente, se hizo carne en nosotros mismos, es lo que nos enseñaron. No reniego de eso porque realmente gran parte de lo que uno es se lo debe al hospital y siempre los hospitales donde uno hace la residencia son nuestros hospitales y van a seguir siendo los de por vida. y el destino hizo que empezara a formar parte de este proyecto. Un proyecto en el cual creo que recibimos muchas críticas a veces internas y externas. Fue muy difícil construirlo de esa manera. Nos decían primero que podíamos hacer este proyecto porque nosotros éramos nuevos que empezábamos y la verdad que lo único que teníamos de nuevo era el edificio porque nosotros éramos todos con muchos recorridos. Tuvimos que desaprender todo lo aprendido que fue lo más difícil y después convencernos cada uno de nosotros de que esto era posible. El camino de desaprender fue muy difícil. La directora en ese momento Patricia me decía que teníamos que tratar de conseguir hacer un servicio muy fuerte de obstétricas de parteras para lograr el objetivo y yo inicialmente también pensé que realmente estaba alucinando que no era lo correcto porque era mi formación previa. Y a pesar de eso lo pusimos en marcha costó mucho teníamos como recurso humano en obstetricia tres o cuatro obstétricas no contábamos con médicos salvo el ecografista que ya estaba y yo y así fuimos construyendo ese servicio y que formaba parte de un conjunto para nosotros fue muy difícil como médicos tradicionalistas formar parte de todo eso estábamos muy acostumbrados a que si teníamos que suspender un consultorio en otra institución se suspendía y todo el resto de la institución armaba su estrategia de acuerdo a nuestra suspensión cada vez que levantábamos un teléfono acá en la maternidad debíamos pensar en el resto de las personas que participaban de ese proceso también ese desaprender fue muy difícil para nosotros que mirábamos hacer estos partos con esta asistencia de esta nueva modalidad sin intervención y más de una vez hemos tenido que atarnos las manos y mirar desde lejos cómo este proyecto se iba formando y cómo teníamos que convencernos de esto cómo nos convencíamos como nos convencemos muchas veces los médicos con números nos mostraban indicadores nos enseñaron a decir que los indicadores realmente existían nos pudimos evaluar Cecilia fue muy importante en todo ese tiempo mostrarnos el camino y realmente después de eso vimos que realmente las tasas necesarias eran las que realmente deberíamos tener y no las que veníamos teniendo en todos lados las epigiotomías eran solamente las necesarias el uso de citosina era el correcto el acompañamiento era el que debía ser y nunca había sido y nunca habíamos podido disfrutar nosotros tampoco porque estos proyectos además de cambiar la vida de las personas cambian la vida de los profesionales realmente han pasado muchas cosas en la maternidad muchas graves con las personas que hemos atendido a pesar de no haber tenido eventos adversos en obstetricia en todo este recorrido graves pero hemos aprendido también a poder vernos a poder reconocer los errores y poder mirarlos para que no se vuelvan a repetir y créanme que eso las personas lo agradecen hay una cosa muy difícil que cuando las personas sienten que tienen derechos los ponen en manifiesto se sienten que se les ha devuelto la dignidad es muy difícil después sostenerlos es más difícil para los profesionales de salud sostener eso que poder crearlos solo la convicción hace posible que esos derechos estén arriba de la mesa pero sostenerlos es más difícil porque las personas empoderadas de su dignidad y de sus derechos realmente después son difíciles de sostener si la convicción no es importante nos han pasado como decía muchas cosas los contextos son los mismos que en los contextos de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires que nos ha tocado vivir en estos 5 años y a pesar de eso la convicción por este proyecto ha hecho que independientemente de los nombres hemos podido sostener con convicción esta institución pensábamos cuando nos quedamos sin nuestras compañeras dirigiendo la maternidad y después dos meses sin directores que realmente iba a ser muy difícil sostenerlo fue muy difícil pensamos que la vara quedaba muy alta el compromiso era grande nunca trabajamos para ser directores ni nos empezamos a formar en gestión hace un par de años en la Universidad de Lanús pero no trabajábamos para hacerlo y hoy nos tocó ya va a ser 6 meses que vamos cumpliendo esta función y sorprendentemente para nosotros los indicadores muestran que estamos sosteniendo con creces el proyecto no quiero seguir mucho más solamente agradecer este espacio como alumno de la Universidad ya terminando esta especialización agradecer por ahí unas palabras que tuve recibí una vez en un recreo en en la especialización y que Leo me dijiste una vez que ustedes se llevan lo más importante y que esto se puede hacer nadie se los puede contar así que gracias bueno y por último digamos para cerrar por lo menos nuestra participación en la mesa que nos sirvió de excusa para volver a digo fue una buena excusa para volver a juntarnos los 5 y seguir pensando en el proyecto quisimos transmitirle a lo mejor la lógica de lo que de lo que vivimos en este proyecto durante todos estos años que son muchas de las cosas además aprendidas acá en la universidad a rendir cuentas a pedir cuentas a rendir cuentas a pensar 20 veces que indicadores nos cambiaban las prácticas y que indicadores los tirábamos a las basuras o los teníamos nada más que por tenerlos que era la gestión que era la gestión por procesos que era la planificación estratégica peleamos mil veces nosotras mismas si servía la planificación si no servía para nada pero la realidad es que en esta cosa más mixta de cosas cerradas y duras y de cosas mucho más abiertas y que nos transformaron también a nosotros como personas y como decisores de políticas públicas porque después las políticas públicas se traducen en los actos que se realizan en concreto digamos se traduce en cada una de las prácticas se traduce en cada una de las asistencias se traduce en cada uno de los derechos y también pensar no sé en cuán fuerte así como cuando Hugo arrancaba decía bueno esta cosa singular que se da que haya una continuidad de gestión independientemente de las personas cada uno de nosotros le pone su particularidad pero la trascendencia es que sirve si le sirve a los otros y que son proyectos que trascienden porque saltan de las paredes digamos la maternidad no es una ONG entonces es una política de Estado tenemos que seguir peleando por las cosas pendientes de la política de Estado si estamos con menos compañeros de trabajo no solo de los que planificamos sino de los que teníamos hace dos años va a ser difícil sostener algunos indicadores pero que además la trascendencia de un modelo de salud entendiéndolo desde la salud colectiva y todo lo que tiene que ver con el proceso de parto y el nacimiento nos permite me parece que el proyecto trascienda más allá de lo que pasa en las paredes de la maternidad Carloto que trascienda pensando en si hay posibilidades de integrar los sistemas de salud distintas jurisdicciones distintas administraciones y cuál es la posibilidad de cada uno de nosotros como trabajadores de transformarnos para realmente tener prestaciones distintas a mí me da nada más de orgullo estar acá y podiendo compartir esta experiencia es mucho más ver la continuidad de por lo menos por donde nos miramos que son los relatos de las mujeres los niños con sus con sus madres y los indicadores que podemos compartir y que eso a veces es difícil hasta independientemente de quién nos gobierne digamos no alcanza solo con eso sino con el trabajo en concreto y bueno y esto es lo que quisimos poder compartir en este arranque de este simposio gracias gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes yo soy Néstor Bain yo soy médico pediatra neonatólogo y yo más que hacer una pregunta quiero comentar mi visión de la maternidad como la conocí la conocí por referencias de muchos gente que había tenido la oportunidad de visitarla de parir o de conocer el proyecto no tengo el recuerdo de haber lo conocí digamos porque la gente de neonatología primero y la dirección me invitaron a dar una charla y no tengo el recuerdo de haber ido a otro lugar donde yo vaya a dar una charla que debe durar no sé entre preguntas respuestas etcétera una hora sentir la bienvenida y el placer de quedarme todo un día por decisión mía y de ver y de ver un grupo de gente que sin ninguna excepción mostraba un enorme orgullo de estar trabajando donde estaba trabajando y una inquietud excepcional por querer contar lo que cada uno de ellos hacía y el rol que cada uno de ellos cumplía yo casi me había olvidado de lo que era el rol de las parteras te escuchaba Lalo y la verdad es que en la vida diaria de los hospitales públicos y privados en nuestro país en la enorme mayoría está desdibujado el rol que tienen que cumplir las parteras y la forma en que me contaba cómo la recibían en esa primer consulta qué es lo que le contaban a las madres porque creo que la enorme mayoría de los que estamos acá debe conocer cómo funcionaban ustedes pero a lo mejor otros no decirles que en esa consulta alrededor de las 36 semanas evaluaban si era verdaderamente de bajo riesgo y que le hacían todo el mismo día y que después tenía una conversación donde la obstétrica con enorme orgullo le contaba que ellas no intervenían que dejaban que el parto se diera como se diera que no las obligaban a pujar que la madre decidía cuándo pujar yo tenía una sensación de que estaba yo sabía que esto podía ocurrir pero no sabía que ocurría en la práctica en un sitio que queda a 20 minutos de uno de los lugares donde yo trabajo y a 45 del otro entonces creo que esa transmisión de un equipo que estaba totalmente compenetrado vos dijiste el cambio de nombre de la gente de seguridad cuidadores yo cuando entré a la maternidad entraba una mujer con un chico y el tipo que estaba en seguridad que en general en los sanatorios donde yo trabajo me ladran a mí que voy todos los días le daba un muñequito no sé que le estaba regalando un chupetín no me acuerdo pero le estaba regalando algo a un chico que venía acompañando a una señora que se venía a atender creo que es un ejemplo de institución donde se transmitió ustedes dijeron la palabra mística y me parece que es muy real de manera que pude hablar con cada uno de los que estaban de los que trabajaban y vi una cosa tan homogénea que creo que solamente es un mérito de un tipo de gestión me dio mucha envidia le soy franco es decir a mí no me pasa es decir inyectar mística no se puede no hay droga que la transmita de manera que la verdad que yo los felicité aquella vez los felicito nuevamente y ojalá esto se pueda reproducir en otros lugares no sé cómo se hace pero creo que es una verdadera necesidad así que me gustó mucho como ustedes lo contaron pero yo quería transmitir también la vivencia de alguien que lo ve de afuera y que queda particularmente conmovido creo que de pocos lugares que no me escuchen los demás pero de pocos lugares yo he hablado a mucha gente que estaba en contacto conmigo y hay algunos acá que están que saben que esto es así contándole lo que me había impactado como ustedes trabajaron por ahí un poco para contarle a coco y para contarlo con todos ustedes este año se puso en funcionamiento el proyecto de maternidad segura y central en la familia 2 que como única modificación tienen la incorporación la maternidad estela de Carloto como componente continúan el resto de los componentes pero se agregó la maternidad de estela de Carloto como uno de los componentes más para las provincias de Salta Corriente Misiones Chaco Jujuy que son las 5 provincias donde los indicadores de nacimiento requieren transformación más concreta y ese proyecto lo está transitando el equipo de la maternidad que está acompañando a los hospitales de estas provincias en visitas en donde la maternidad va y donde las provincias vienen a visitar la maternidad digo por este tema de la transferencia y si hay otras sí sabemos que hay otras hoy está la maternidad San Roque en Rosario Mendoza que acaba de construir una UTPR muy interesante Misiones que tiene UTPR sí hay otras la cuestión es que nosotros hoy estamos acá pero podríamos ser otros también y que además durante mucho tiempo nos planteamos cómo nos corremos nosotros de la soberbia de creernos únicos digamos también que es difícil digamos pero que hubo un momento en el que también trabajamos mucho para tener la prensa y esto que Mariano contaba del equipo de comunicación cómo es la comunicación hacia adentro cómo es la comunicación hacia afuera era una decisión de gestión explícita digamos nosotros sentimos que y aún hoy digamos que gran parte de la posibilidad de que la maternidad funcione es la presión externa digamos la presión externa de la comunidad hacia los equipos la presión externa hacia el ministerio que la presión externa ayuda digamos los sistemas de salud donde sea los hospitales los centros de salud donde estemos tienen mucha más mirada introspectiva digamos entonces nunca estamos en agenda digamos nosotros trabajamos muy explícitamente para ponernos en la fue una decisión ponernos en agenda y también sí una decisión y un riesgo evidentemente también fue un riesgo ponernos en agenda pero digo que fue un riesgo bastante consciente y que también es como trabajar mucho hacia dentro de los equipos porque en cuanto nos creemos únicos perdimos nos subimos a un caballo del que no nos bajamos y que nos aleja mucho del objetivo para la población que nosotros tenemos que atender Hola Buenas tardes yo soy Isabel soy trabajadora barreal soy operadora en equidad y prevención de violencia y bueno la verdad los felicito porque realmente he tenido desde mi lado desde mi experiencia al parir lamentablemente una experiencia muy mala y me puedo sentir tranquila dentro de todo porque ustedes se están organizando y están cambiando esta realidad que en mi caso yo tuve por un mal parto por una dejadez de los profesionales tengo un hijo con discapacidad por suerte leve pero si fue por una mala praxis o sea que es importante también reconocer y ver que hay gente que procura y para para la gente común la gente que menos recursos tiene que es importante el compromiso que hacen o sea porque hay mucha gente que no se da cuenta pero es la vida la vida misma o sea a mi hijo me lo marcaron por toda la vida entonces el hecho de ver gente que se comprometa con ustedes es importante y ojalá que Dios quiera tengan la difusión que tengan que tener y que que se pueda en todos los hospitales pasar por 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 esta forma de trabajo porque siguen pasando yo soy de presidente Perón eh tenemos bastantes problemas justamente con la parte de de partos y entonces ustedes son ejemplo no son únicos pero por ahora casi únicos así que ojalá que que esto se siga adelante y bueno lo lo que yo diría es que eh denle la participación a la gente que trabaja en los barrios para que difundan porque esto es una realidad que está hoy y que muchos de los distritos nos están conociendo que se pueden que se pueden hacer y nosotras somos las que difundimos y las que podemos exigir justamente los derechos así que muchas gracias gracias a vos hola ¿ahí me escuchan? sí bueno buenas tardes a todos bueno mi nombre es Claudia Alonso soy médica obstetra bueno quería decir que comparto la envidia del doctor Bain de este proyecto también lo celebro profundamente bueno me tocó compartir el trabajo con ustedes por un tiempo muy corto en una situación particular y bueno estoy muy muy agradecida y muy conmovida de ese tiempo que que compartí yo quería tener la experiencia de hacer guardias en un lugar donde se garantizarán derechos en donde me me sintiera cómoda y no un bicho raro con respecto a mi posicionamiento ideológico con el parto con las mujeres sus derechos los bebés y bueno realmente una hermosa experiencia me queda todavía por el hecho de haber hecho guardias y haber trasladado mujeres al hospital provincial cuando se detectaba algún riesgo digamos esta demanda de que todas las mujeres tienen derecho a un parto respetado aunque tengan patología y bueno se nos partía el corazón de acompañarlas me daban ganas de quedarme lo único que podías decirle es te va a ir bien acordate lo que te dijimos acá vos podés no hagas caso lo que te digan acá cerrate en esto centrate en esto que tu bebé y vos van a estar bien porque es lo que necesitas digamos que haya una intervención mayor de la que te podemos brindar pero bueno mi deseo está en que haya más maternidades que puedan incluir también a mayor población de más mujeres ¿no? de mujeres por ahí que se pasan de la fecha o que tienen una doble cesárea o que necesitan una cesárea programada respetada también pero bueno gracias por esta posibilidad a vos bueno buenas tardes yo quiero felicitar a cada uno de ustedes porque es muy importante saber nuestros derechos ¿no? mi nombre es Patricia soy de Bursaco soy promotora de salud voluntaria del CAT26 de Barrio Arseno y yo tuve una mala experiencia en el año 99 cuando era mamá primeriza y no sabía que tenía derechos hoy tengo 41 y mi hijo tiene 18 es muy importante hoy me pasa a mí que estoy en la sala voy y vengo y me voy a tirar directamente por ahí perdón si no me puedo expresar bien lo que quiero manifestar a mí me está en este momento tomando el rol de la mujer en todo el aspecto del embarazo pero a mí lo que me está llamando mucho la atención es el acompañamiento de la mamá adolescente ¿no? en donde nosotros yo como promotora de salud vecina y algunas chicas no tienen el acompañamiento de la mamá y algunas ingresan a los hospitales y sufren el maltrato y a veces y eso les perjudica entonces está bueno venir yo lo voy a hablar ¿no? como mamá y por la experiencia y como promotora de salud venir mañana cuando vaya a la sala a comunicarle a las chicas de que ellas tienen derecho porque es un aprendizaje ¿no? sacando mi experiencia que yo no sabía que tenía derecho yo lo sufrí mucho y cuando llegás a la sala de parto creo que lo más lindo que hay yo tuve maltrato de la enfermera hasta el médico entonces yo no creo no quiero que haya una chica más entonces ellas tienen derecho cuando a veces dicen sí sí maltratar unos tetas también el miedo ¿no? porque falta acompañamiento también entonces cuando aparece la promotora de salud hay un rol muy importante entonces yo cuando vaya a la sala siempre le digo a las chicas que ellas vayan con un derecho de aprendizaje y que tienen derecho a tener un parto y que tener el acompañamiento de los tretas ¿no? y que está la promotora como un rol entonces yo le quiero agradecer esto porque mientras ustedes hablaban yo miraba y no quería mirar las imágenes de parto porque quedan secuelas ¿no? y hoy con 41 años me siento orgullosa de todo el proceso del derecho a la mujer no sé si estoy a favor o en contra de la cesárea pero voy por el parto parto natural gracias hola mi nombre es Graciela Carrizo yo soy obstétrica del hospital Levita de Lanús y les agradezco lo que han contado he visto el film el día que la promocionaron y me quedaron dos palabras sonando una la que dijo el doctor convicción y otra que escuché por ahí ideología son dos cosas que se necesitan para poder cambiar la forma de nacer si no hay convicción ideología en la humanización del nacimiento no se puede lograr resultados en nuestra maternidad con el ingreso de nuestras residentes que recién veo que están por ahí atrás hubo un cambio está habiendo cambios lentos porque una sola persona no puede lograr cambios tiene que haber todo un proyecto de la jefatura para producir cambios de la forma de nacer pero hoy se está hablando ¿sí? cosa que hace 10 años atrás esto no se podía hablar ¿no? de violencia de participación de poder mirarnos los profesionales en las formas que atendemos a los pacientes creo que eso es lo importante que podemos hablar que podemos cuestionarnos mirarnos para mejorar la salud de la gente así que yo hace años que trabajo en este proyecto de humanización que sumo al trabajo de ustedes y bueno le agradezco que haya realmente una maternidad en toda su integridad con esta ideología ¿sí? gracias gracias me parece que también en relación al nacimiento como sector salud tenemos una oportunidad enorme porque hay porque está muy presente en la agenda social el nacimiento respetado pero nosotros así como a veces Lalo contaba a los médicos nos cuesta corrernos y que la obstétrica tome otro rol al sector salud también nos cuesta correrlo y ver cómo acompañamos a la sociedad digo porque está ahí lo que tenemos que hacer es ponernos de otro lado y poder acompañarlo para que nada para que siga existiendo con más fuerza y que eso provoque los cambios también adentro del sector cerramos bueno muchas gracias a todos ¿en media hora? ¿cuatro y media? ¿sí? cuatro y media hacemos un breve intervalo así cuatro y media vamos a tener la charla sobre parto respetado con Coco Bain Alicia Benítez y Claudia Alonso así que nos tomamos un ratito y volvemos acá a la aula gracias 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 Gracias.